¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están todos? ¡Yeah! 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 ¡Hola chiquitilina! ¿Cómo están? Oigan chicos, adivina qué Guti, ¿dónde estamos? Adivina, adivinanza, ¿qué tiene Guti en la panza? Estamos en Chosen Map N.A. ¡Eh! ¡Chicos estamos! ¡Sobrevive al asesino! ¡Así es! ¡Sobrevive a la lava Guti! ¡Claro que sí! ¡Yeah! ¡Ay me estoy cayendo! ¡Yeah! Oigan chicos, es que hace mucho que no nos metíamos al suelo del lava y pues estamos aquí, ¡claro que sí! ¿Esto te mata Guti? ¡Ay sí, sí, sí! ¡No sé! ¿Lo naranja? No sé, pues el chico estaba aquí. ¡Ay sí te mata! ¡Ay chicos! ¡Ay Dios! ¡Ay ay! ¡Guti! ¡Guti! ¡En la cabeza de Guti! ¡Ay no sé Guti! ¡Ay Guti! ¡Me empujaste Guti! No, no, yo no te puedo. Bueno, no, más bien te moviste. Chiquita, es que no sé si aquí... ¡Ah! Es que es más arriba Guti, no, todavía falta. ¡Vamos Guti! ¡Tú puedes Guti! ¡Avenza Guti! ¡Te va a alcanzar! ¡Y! ¡Ya me alcanzó, ya me alcanzó, ya me alcanzó, ya me alcanzó! ¡Te alcanzó! ¡Te alcanzó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está el cuerpo de Guti! Por eso te decía que era más arriba, chiquita. ¡Ay! Pues yo no sabía Guti. Necesito un chasco para relajarme porque estoy muy tensa. Creo que sí, creo que sí. ¡Y una hamburguesa! ¡Ay! Creo que sí, creo que sí. A ver, ¿qué más hay? ¡Ay! Pero es que se me va a acabar el tiempo para comprar cosas. Oye, chiquita, este es un juego del recuerdo, ¿eh? ¡Happy Home! A ver, Guti. ¡Happy Home! ¡Happy Home! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Viene con un refresquito la vida. ¡Ay, no, hombre! Está bien bajito aquí, Guti. ¿No habrá escaleras por fuera? ¿Quién sabe, verdad? No sé, no veo escaleras por fuera. Se me hace que es por la ventana, ¿no? ¡Ay, no, chiquita! ¡Ah, ya ven, 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 chiquita, ven! ¿Qué? ¿Qué? Súbete en mí. ¿A poco? Y pásate al daño que está ahí arriba. ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Fuérate! No, Guti. No, ponte el abordecito. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, ahí está. Así que aquí me quedó. ¡Ay, quédate, ahí, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Nos vamos a ver, chiquita! ¡Ay, Guti! ¡Te vas a morir, Guti! ¡No! ¡No, no sé! ¡Ah! ¡Voy a morir! Me molí. No, hombre, está bien complicado ahí, Guti. ¿Cómo le hacíamos? No sé, ¿cómo se le hace para subirse a la casita, chiquita? No sé, Guti. Tanto tiempo jugando. No te vayas a caer, Guti. ¡Titi! ¡Ah! ¡Titi! ¡Ay, el chico! ¡Oh! ¡Chiquita! ¡Me estoy cayendo! ¡Nos voy a trolear a todos con puras cáscaras de banana! ¡Yeah! Cuando tengamos que subir escaleras, se los pones en la escala. ¡Sí! ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¿Qué qué? ¿Es una ciudad o qué? ¡Ah! ¡Allá arriba, arriba, arriba! ¡La torre es amarilla! ¡Esta, esta escalera! ¿Cuál? ¡Ah, sí! ¡Vamos todos! ¡Yeah, yeah! ¡Ahí está arriba, 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 arriba! ¡Sí podemos, Guti! ¡Tenemos que ganar, Guti! ¿Cómo es posible? ¡Ay, no! ¡Se están muriendo! ¡Ay, Guti, no! ¿Cómo le hacemos aquí? ¡No sé, no sé! ¡Ay, no! Mira, tienes que subirte a un lado, a un lado, a un lado. ¿Cómo le hago, Guti? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Súbete acá! ¡Súbete acá, Guti! Mira. A ver. ¿Reclamar? ¿Pero cómo me puedo subir? Nada, por un lado, Guti. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Súbete, ahí, súbete, súbete, ahí! Aquí, 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 arriba, aquí, aquí. Dale, aquí me rendí, Guti. Está todavía muy bien. ¡Aquí! 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 ¡Aquí no pasa nada! ¡Aquí no pasa nada! ¡Aquí estamos bien! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, chiquita, hasta dónde subió esto! No puedo creer, Guti, vamos a ganar. Sí, chiquita. Oye, ¿me dieron un paracaídas? A mí también, a lo mejor porque llegamos hasta mar arriba, ¿no? ¿O qué? A lo mejor, puede ser. ¡Eh! Te caíste con tu propia casca de chocolate. Sí. De chocolate, de parátano. De chocolate, Guti. Es que tengo hambre, chiquita, y estoy pensando en un chocolatito. ¿Cuándo no? El volcán. ¡Ay, estoy buggeada! ¡Ah, no! ¡Guti! El volcán, hay que subir al volcán. Hay que subir al volcán. Ah, miren, en el volcán no te pasa nada, Guti, vamos. No, échales, échales el de este. Ahí va, para que se caigan. ¡El diamante! ¡Ah! Mira, no nos pasa nada, no lo puedo creer, Guti. No nos pasa en la lava nada, chiquita. A ver, que se caigan. ¿Qué tipo de lava es? Sí, sí, que se caigan, que se caigan. A ver si se tropiezan. ¿Qué es esto? ¡Ay, Guti! ¡No, no, no, no! ¡Guti, te vas a caer, Guti! Sí, te buggeas, te buggeas. No, échaselas, 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 échaselas. Para que se caigan. Para que salgan volando, claro que sí. ¿Y dónde va la lava? Ahí viene la lava, Guti. ¿Dónde va? Ahora, ahora, ahora. Ahí viene, chiquita. ¡No, ahí viene! No veo nada, sinceramente no veo nada. Yeah, 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 yeah. Aquí no pasa nada. Dubi, 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 dubi. Estoy en la cabeza de mi chiquita. Yeah, yeah, yeah. Oye, chiquitilina, está bien padre este juego. Hace mucho que no lo jugamos. Uy, sí, hace mucho, Guti. Pero, pero no, sí. Somos unos campeones en la vida, claro. Sí, yeah. Ay, es que ya me está esperando las flemas. Sí, chicos, pues ahí más o menos. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ahí la llevas, ahí la llevas. Bueno, pues ya más o menos estamos ganando, Guti, creo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué es esto, chiquitilina? Survival Iceland, Guti. ¿Y esto qué? ¿Este no lo conocía? No, señor. ¿Dónde nos vamos a subir aquí? Pues yo me voy a subir por el diamante, claro que sí. Hola. Ah, hola, chiquitilina. Se me hace que es aquel árbol, ¿no? Que está allá. Sí, pero ¿cómo llegas ahí? Necesitamos una perca. Ay, no, Guti, vamos a morir todos aquí. ¡Vamos a molir! ¡Vamos a molir! Vamos a morir, sí, 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 vamos. Vamos a molir. Chiquita, este me ha pasado un padre, ese no lo había visto. No, este es nuevo, chicos. Ah, y el chico que está allá, ya se va a morir. Ah, ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Chichichi, ya se murió. Bueno, Guti. Oye, chiquita, es que sabes que por eso, por algo nos dieron ese paracaídas. Para que aguantemos un poquito. Sí, no, no. Y cuando empiece el juego, que nos dejan caer desde el cielo. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Guti, no! ¡Faltan tres segundas! ¡Tres segundas! ¡Dos! ¡Sobrevivimos! ¡Yeah! ¡Sobrevivimos! O sea, nada más tú y yo, Guti. No, otra persona, ¿no? Pues nada más estamos tú y yo aquí. Mira, allá están todos los perdedores. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chiquita, no! No, no se creen, chicos, no se creen. Solamente un poco distraídos. Un poquito. ¡Mira, mira, me caigo! ¡Palo! ¿Qué es esto? Sandbox. Ah, no. Sandfort. Sandfort. A ver. ¡Gánales, gánales, gánales, chiquita, canales! A ver, aquí... ¿A dónde nos vamos, Guti? Es que necesito subirme a tu cabeza, Guti. Aquí, súbete, súbete, súbete. ¡Ay, no! A ver. No, 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 no. ¡Eh, yeah! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Yeah, yeah! Me subí en las cabezas de los chicos. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Eh, no me lo acepta! ¡Ah, ya! Sí, tienes que quedarte pegado ahí. ¡Ah! No, no me la juego, Guti. No, no me la juego. No, está muy alto. Está muy alto, chiquita. ¡Ay, no, chicos! Bueno, fue un placer jugar con ustedes, chicos. ¡Ese se bajó! Ahora, ¿cómo se sube? ¡Ay, chiquita, chiquita, ay, yeah! Saluda a todos los compañeritos, Guti. Saludos. Y digas que fue un placer saludarlos. ¡Ay, no! ¡GUTI! ¡Me empujaron! ¿Qué pasó, Guti? ¡Ay, me empujaron! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Sálvate, hijo! ¡Sálvate, hijo! Pero nada más me queda una pizquita. ¿Pero quién me empujó? ¡A poco, Guti! ¡Ay, yeah! ¡Yeah! ¡Eh, sobreviví! ¡GIGIA! ¡Sobrevivimos, chiquita! ¡Claro, Guti! Eso se festeja con una banana en el piso. ¡Claro que sí! ¡Y con un paracaídas para no quedarte en la banana! ¡Y todo bugueado de Guti en el piso! ¡Claro que sí! ¡Sí, creo que sí! ¡Enterrado del piso! ¡Eh, otra vez el sandbox! ¡Ah, no el Sanford! ¡Ah, me quedé acostado! ¿Por qué me quedé acostado? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, Guti, pero es que ahí se me hace que no es una zona muy segura, Guti! ¡No es la única! Mira, súbete en mi cabecita. Súbete en mi cabecita. A ver, Guti. Pero, no, hombre, es que... Bueno. ¡Ay, yeah! ¡Aprovechate, Guti! ¡Ándale! No, pero ¿por qué no agarraste el...? ¡Se me olvidó! ¡No, me hubiera subido yo primero! ¡No! ¡Ay, no! Tal vez vamos a morir. Bueno, no vamos a morir. Tenemos que estar salte y salte, Guti, ¿eh? Bueno, mira, esta parte de aquí es la que más aguanta, ¿no? En la que, pues, se aguantó hasta límite. Pues se supone. ¡Ay, chicos, tengo miedo! ¡Gía, gía, no tengo miedo! ¡Gía, gía, gía! ¡Gía, gía, con la voz de hombre! ¡Ah, chiquita, la chica de allá se va a morir! ¡Ah! ¡Ah, no, ya se subió! Se me hace que va a aguantar más que nosotros. ¡Ah! ¡No, a mí se me hace que no! ¡Y, ya se va a morir, chicos! ¡Pero para qué se bajaba! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Adiós! No se hubiera bajado. Pues yo me voy a proteger con Guti. Yo me voy a poner en la cabeza de alguien. ¡Yeah! ¡Ahora no subió tanto, Guti! ¡No! Es que ya sabemos el truco. ¡Ah, ya se acabó mi refresquito! Ya te lo acabaste. ¿Ese qué te hace? ¿Te da vida o qué? ¡Nambre, Guti! Nada, nada más, purco torreo. ¿A poco? ¡Mira, la, la! ¡Ah! ¡Lal, la, la! ¡Lal, la! ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Este qué es? Un parquecito, ok. Por aquí, por aquí. En el, en el, este, en el arco. ¿Dónde es Guti? ¡Coti! Aquí el arco blanco que está en medio del mapa. ¡Ay, ay, sí! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Eh, yeah, yeah! Aquí no pasa nada. Aquí estamos bien. Nada más no me empuje, claro que no. ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh! Me voy a volver loco, eh. Me voy a poner nervioso. No, Guti, no te vuelvas loco, Guti. ¿Por qué vas a empujar a todos, Guti? ¡No! ¡Pónde me ponen nervioso! ¡Guti! ¡Guti, no! ¡Ah, me vas a empujar a mí! ¡Guti! ¡Guti, me empujó! ¡No! ¿Qué? ¿No? ¿Te empujé? ¡Ay, chiquita, te empujé! No sé qué pasó, pero me empujaron. Pero, ¿por qué tú fuiste, Guti? ¡Ah, no! Es que están haciendo paredes aquí de vlog. ¡Ay, acá estoy, Guti! ¡Mílame, mílame! ¿Dónde está, bebesita? ¡Ay, acá estoy, bebesita! ¡Acá! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué chico? ¿Qué chico está arriba? Sí, es que estamos brincando entre los... Es que te digo... ¡Se están cayendo, Guti! ¡Se están empujando, eh! ¡Ten cuidado! ¡Ay, no! ¡Ay, te crees mucho o qué! ¡Ay, es que ahí arriba está mi bebesita preciosa, hermosa! ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Qué chiquita! ¡Este mapa! ¡Golf course! ¡Andale! ¡Que no hay donde, Guti, eh! ¡Ah! ¡Para allá! ¡Eh! ¡Guti va enfocado! ¡Guti va enfocado! ¡Ay! ¡Es que cómo le haces aquí! ¡Eh! ¡Guti diamante! ¡Gi! ¡Ah! ¡Y aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí arriba! ¡Aquí merengue, Guti! ¡Súbete en mi cabeza! ¡Súbete en mi cabeza! ¡Pero no te muevas, Guti! No, 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 no me voy a mover No me voy a mover, no me voy a mover Pero ojalá que no nos empuje Y esa chica, ¿por qué está construyendo ahí? Ah, porque quiere construir para subirse Mira, te fijas Aquí, aquí, aquí no pasa nada Ok, estamos bien Se me hace que donde se pusieron ellos Está más alto, ¿no? ¿A poco? El pinito está más alto Ay no, Guti, ay no Ay no, chiquita Ay no Ah, se le cayeron los bloques a la chica Súbete chica, súbete amiga Ay, Guti Ay, se le cayeron Chiquita ¿Qué? Si me muero, tú quédate sobre mi cabeza Yeah, yeah Bueno chicos, una más, claro que sí, Guti Ay chiquita, está bien divertido este juego Sí, Guti, está padre Y aparte hay nuevos mapas que no conocíamos, Guti Me traí recuerdos Ay sí, viejos recuerdos, Guti Cuando empezamos en el canal, chicos Uy, sí A ver, ¿qué es esto? ¿Y este qué es? Una ciudad Ok Ay Sí, 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 una ciudad Pero tenemos que ir por ¿Dónde te subes aquí, Guti? Ay no Ay, 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 ay Ya los estoy viendo Subo Subo Sí, tómalo, Chiquitlina Ay, sí Sobre todo humildes, campeones Claro Ah, mira, como vieron a dar el refresco Ah, ¿te lo dividieron otra vez? Ah, entonces te lo dan cada cierto tiempo ¿Qué? A lo mejor ¿Quién sabe? Eh, Chiquitlina Córrele Córrele, amiga Córrele Córrele No Córrele Sube, sube, sube ¿Cuál quién? Ah, ya Uy Ahí está Hombre, chiquita Ya casi se petateaba Se petateaba Eh, saludos allá A los chicos que están en el lobby ¿Dónde están? Allá, en el lobby Ay, Guti, ya se va a desintegrar esto Yeah Chiquita Bueno, chicos Pues me gustó Guti, ¿te gustó? A mí también Me gustó Recordando viejos tiempos Es un juego que nunca pasa de moda Claro Así es, chicos Bueno, métanse para recordar viejos tiempos Para que se diviertan un ratito Porque está muy padre el juego Bueno, chicos Entonces hasta mañanita Los queremos Adiós, amigos Saludos a todos los amigos Y a todos los conocidos Y a todos los que nos conocemos Que jugaron aquí con nosotros Chichi Bueno, chicos Nada más esta, Guti Ahora sí Para que nos vean Cómo sobrevivimos Épicamente, Claros Ah, vas a ir al helicóptero Eh, eh Agárralo, agárralo, agárralo Es que ¿cómo se agarra, Guti? Te quedas pegado, chiquita Pégate al de este Ándale, mira Aquí, aquí Ay, no, este no Está bugeado No, no, no Vente aquí Vente acá Vente acá Ay, no Me voy a empujar Es que está bugeada Las hélices, Guti Sí, las hélices No, no funcionan Ay, la chica Está tratando de hacer Una pared aquí Vente, chiquita Vente En la cabeza de Guti Guti, Guti Eh, me están empujando Me están empujando Chiquita Chicos Adiós, mundo Adiós Vamos a sobrevivir Ah, no, pero faltan 14 segundos Ay, falta todavía mucho, Guti Falta mucho, chiquita Tú quédate en mi cabecita Para que sobrevivas Sí, en la cabeza de Guti Ay, me van a quemar los pies Ay, Guti No, no te muevas No te muevas No, no, no No me muevo Ay, ay, ay Mira, una fan Una fan Una fan aquí anda, Guti Bueno, ahora sí, chicos Hasta mañana Bye, bye Adiós, Guti Bye, bye Los queremos mucho Bye, bye Yeah, Guti Adiós Adiós Adiós